... Muy buenas amigos y bienvenidos a otro CX Play Esta vez con un juego retro, indie, pero bueno, sacado del Japón feudal De la que nunca salió Y ahora por fin tenemos aquí con nosotros Raiders Spirit Un sucesor espiritual, nunca mejor dicho, del primer Mario Kart O de los primeros al menos Que bueno, pues lo dicho, nunca salió de tierras orientales Y por fin lo tenemos gracias a Rata Laika y Xtreme por aquí, por nuestros lares Es un juego que bueno, para hacer unas carreritas siempre viene bien Nunca es plato de mal gusto Así que nada, vamos a comenzar No sin antes recordaros que nos podéis seguir Os podéis suscribir y nos podéis dejar comentarios Tanto ahora en directo como luego en diferido No os da igual, o sea es que os animéis y os comuniquéis con nosotros Así que vamos con ese A ver Así, este Raiders Spirit A ver qué tal Como veis, estos juegos de Rata Laika siempre Juegan con la misma interfaz Así muy parecida a todas De Save Stay, Load Stay Todo funciona igual Bueno, vamos a ver Star Game Uy ¿Qué pasa, Luke? Amanator Buenos días Buenas tardes Buenas noches No sé ni en qué hora del día vivos Es exagerado Bueno, pues lo dicho Vamos a ver qué tal Vamos a bajar un poquito el sonido Que no sea muy estridente Buenas Amanator Es un juego A ver Ahora este hay que cargar esto Venga Un Player Otra vez El Street Fighter Pero si le he dado O puse Star otra vez Vale Vamos a hacer un Raiders GP Más papaya Barans Tres Bison Pickles Vamos a coger A Shin Es como de motos, ¿no? Sí, modo 7 A full A tope Tiene la particularidad de que arriba se ve como en primera persona Una cosa como súper rara Vamos Yo puedo Necesito Instrucciones Como Porque yo tengo ahí Como un puño Vale Puedo hacer derrapes Con el gatillo Puf Vale, vale, vale Guau, chaval Vale Lo de atrás es la vista trasera Y yo como tiro Mierdas Es que no me entero Estoy toqueteando Hasta la intermitente A la cabeza del piloto Sí La imagen de arriba son los retrovisores Que esto Esto es una locura Es que no sé Me voy a meter en un jardín ¿En qué jardín me he metido, macho? Yo me saqué de una cámara en primera persona Fuf Espérate Espérate No Opciones Controles Acelerar Break Turbo Usar ítem LLT Cambiar ítem El Y Fuf Vale Es que no sé ni dónde se cogen los ítem No, no, venga Es que no hay ítem ¿Esto qué es? Que no sé a qué se refiere con lanzar ítem Yo no veo ningún ítem Yo no sé ni en qué posición voy Cuarto Uy, macho Y el turbo Nunca usaba el turbo A ver Sí Vamos Bueno, venga Creo que ya voy pillando un poco La dinámica En esta quedaba primero En esta quedó primero También estoy viendo Coño, vale No No Este circuito es muy parecido al otro Pero le cambian la skin No Es que de verdad Es que de verdad No puede ser verdad Lo tengo que analizar Si por eso lo juego Si por eso lo juego Lo tengo que analizar Y digo, mira Ya que lo tengo que analizar Lo juego un ratito Aquí en directo Aprovecho algún streaming Algo retro Que siempre viene bien Pero Uff Es duro, eh Es duro porque tampoco mejora Nada de lo visto en Mario Kart Y dices ¿Tiene algún aliciente nuevo? Alguna novedad Es que Saliría año Más tarde Pero claro Ahora ya consola Que no fuera de Nintendo Ahí está La gracia Mira, no estábamos bien En todas En todas Estoy viendo que hay como Zona de boxes Para las carreras así De Endurance Que pone ahí Que sea Es que No, 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 no Que vuelta es Que vuelta es No No, 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 no Me cago Es que me apuesta, eh Es que me apuesta Menos mal que me dan logros Eso me alegra un poco El streaming Que me dan los gritos Yo no sé Si cada uno tiene Una Particularidad Esta a lo mejor Puede derrapar mejor Este yo creo Que puede girar mejor Es su ataque especial Supongo que cuando Estás en una cilindrada mayor Pues sí que puede venir bien Eh 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 Oh 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 No Es que Vamos Es un error, cuesta carísimo. Oh, que sí cuesta caro. Me cago en la leche. Cuesta caro un error aquí. Bueno, de momento yo creo que he quedado. ¿Sin? ¿Yo quién soy? Yo creo que he quedado tercero, no soy Oneplayers, tercero. Congratulations. Fua, chaval. Venga, esto no puedo avanzar para adelante más rápido. Atrás. No, adelante. Vamos a pedir a otro. Este... Vamos a pedir al chungo. Varan el chungo. Claro que solamente hay como tres. Uff. 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 Este no lo convence. No, que yo quiero irme. Espera. Tengo que escoger al más ágil de todos. Vamos a intentar ganar un campeonato de guerra. Vamos a tomarlo en serio. El sí, no. Pero quiero uno que sea también rápido. O el Scott. O el Pickles. Este. Guau. Este va a ser. Este va tumbado en la moto. Bueno, 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 bueno. Bueno, 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 bueno. Vamos. Y quedas. una capulita de Bagen para analizar tengo que controlar más los derrapes me cago en todo me cago me cago Supongo que a base de hacer derrapes Te darán a lo mejor ahí los Supongo que a base de hacer derrapes Conseguirás los objetos, ¿no? Porque si no lo entiendo Bueno, ha quedado primero, chicos Esto pinta bien Ah, ahí va Uff, vaya leche maldada ¿Qué es esto? Dramboxes Sal, sal, sal de aquí, sal de aquí Me voy cuarto, pero puedo ir primero Todavía tengo posibilidades Este pobre hombre siempre queda el último, ¿eh? Uff, no, tira, no, no, no C床, no, 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 no Me he salido, no, no tú Me voy fortunate Este cambio de terreno Hay un cambio de terreno que hace que derrapes mucho. No, no está mal pensado. Este cambio... No, 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 no. Ya he pillado el truqui. Ya, ya me es el circuito. No, 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 no. Bien, yo creo que ya... Más se nos tiene que dar para no ganar el campeonato. Bueno, bueno, bueno. Empezamos con el turbo y de poco me ha servido. No, 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 no. Y luego también es que esta gente trabaja poco. Las metalizaciones o los ports. Porque creo... A lo mejor me equivoco que tampoco hay modo online. Pues como ya que traes este juego... Métele mejoras que me descalde la pena. Adiós. No, no, no. Si es que... Que buen segundo. Me da segundo aquí. Ahora con un canto en los dientes. Mierda. Por querer atajar... Segundo. Segundón. El segundón. Quiero ver si de mayor cilindrada cambian los circuitos. O... O puede sentar... Dios, de ser. Que se lo ven y no. No, no. No, no. No, no. No, no. Canta. Pantale. Canta. Pantane. Queriendo. Metado. Queriendo. Em dile eles los retacanemos. Mi a首asi... Upt. Electro. Pampare. PCT. Nervamente... ¿sí que corre el maldito, eh? No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. 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 No. No, no. No. Yo creo que con lo que juegue esta noche, luego probar el modo resistencia a ver qué tal, nos hacemos una idea entre todos de lo que vamos a encontrar. De hecho es que ya está todo listo. No sé si llevamos ya 20 minutos, 25 minutos y es que ya está todo listo. Vamos a sacar la fotito de rigor aquí en este escenario, así como todos, y yo creo que ya, vamos a ver otros modos del juego. Seguramente, Lu, seguramente nadie lo haya analizado más que yo. Es más, creo que poca gente lo habrá analizado en general, ¿eh? Qué pena. Tengo que sé, ya que lo traes, mejora un poquito algo. El Endurance Race este tiempo. Ah, esto es... ¿Cómo, cómo, cómo? Esto va por equipos. Equipo motero. Ángeles del infierno a tope. Rookie. Que sí, que sí, que es ok. Pero no sé muy bien qué hay que hacer en este modo Endurance. Que sí, que sí. ¿La resistencia aquí qué es? ¿Aguantar un minuto? Ponía uno, tres o cinco, ¿qué cosa era un minuto? Tengo que aguantar un minuto, damos vueltas. ¿Aguantar un minuto de arriba? ¿Qué pasa? ¿Se me ha roto? ¿Tamago? No, yo creo que el cocoa lo hemos visto. Suzuki Plant. También el tamao este, vamos a ver. A lo mejor es que se me acaba el fuel iba a decir. La gasolina, me tengo que pasar por boxes. Esto es rarísimo, es que... Con lo gusto que estaba jugando yo a mi Jasmine, que lo estoy jugando por placer y lo estoy gozando muchísimo. Y aquí estoy, con esto. Por cierto, amigos del Fallout 76, que sepáis que ya está esa expansión que mencionaron en el showcase, ya está disponible. No sé cómo, no sé cómo se llama, pero ya está, ¿vale? Sí, se está acabando la energía, el fuel. Pero, ¿y dónde está aquí? Ah, esto es azul, cago en la leche. Uff, a ver si puedo. A ver si es eso. A ver si me aguanto otra vuelta. No, no voy a llegar. Qué? No hay, espera. Sí. Sin unfortunately. Ya. Sí. ¿Hay. no entiendo yo mira vamos a dejar aquí voy a hacer la fotito de rigor en boxes y yo creo que con esto nos vamos a hacer una idea muy clara de Esther Riders Spirit me ha gustado la foto en boxes, quiero hacer una fotichuela ahí incluso una ahí, perfecto, muy bien pues nada chicos ha sido un streaming cortito, no solo que ha durado pero es que poco más podemos mostrar poco más así que espero que os haya gustado ya sabéis lo que hay aquí para bien y para mal y nos vemos mañana y os juro que con otro juego un poquito más potable más decente he visto que ha salido empecé un juego en Game Pass también pero es que no sé cómo se llama no sé si me animo a ver cómo se llama no me acuerdo ya dejarme que lo vea dejarme que lo vea de crear tu personaje de crear tu personaje sus estadísticas no sé ya veremos si vamos a este o jugamos a otro jueguecito por ahí un poco más sencillote bueno chicos muchas gracias por todo perdón por este streaming y nos vemos mañana con otro jueguecito aquí en Comunidad de Kirbox chao chao ¡Gracias!